¡BENDI DE VINCIE! ¡NOS ESTAMOS ATACANDO!!! ¡BENDI DE VINCIE! ¡Gloria es la consención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo de poder! ¡Listo de poder! ¡Listo de poder! ¡Listo de poder! ¡Vamos, no me salieron! ¡Vamos, no me salieron! ¡No me salieron! ¡No me están atacando! Estimulando a la patacan. ¡No me salieron ya! ¡No me salieron! ¡Gracias! 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 ¡Están atacando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están atacando! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo señor. Adelante. ¡Están atacando! Listo señor. Adelante. En espera de órdenes. 10-4. ¡Están atacando! 12-48000. Puedo ayudar a hacer un paseo criticado. Listo señor. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡No! 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 ¡Los están atacando! 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 ¡ productores! ¡Los están atacando! ¡Chuck요! ¡Los están atacando! ¡Suscríbete! ¡Los están atacando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los están atacando! ¡Los están atacando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!